Les presento un chavalón que es muy querido Un muy buen amigo mío Y también de mucha gente Orgulloso en el Valle de Mexicali Muchos ya lo han escuchado En la frontera caliente Es bajito de estatua de camarada Pero hace cosas de grandes cuando se le da la gana Respetado en el cuarto y quinto poder Sabe hacer las cosas bien Salió bueno pa' la chamba Siempre trae bien presente a su familia A él nunca se le olvidan los recuerdos de su infancia Abajito de un encino muy tranquilo Enseguida del arroyo y acostado en una vaca Es feliz con la vida que le ha tocado Y si hay musiquita en vivo Ya no le hace falta nada Y échale contraste Con su compa Alexinda Y no hay más En la chamba el calorecito no es problema Y aunque el suelo se le mueva Siempre firme se mantiene Pa' los juegos saquen una barajita Y de toda la semana El domingo es su día fuerte Es calmado, él es muy serio y reservado Pero rápido se enciende si lo requiere el trabajo No por nada, para eso tiene licencia Sintoniza en la frecuencia Pa' que sepan de lo que hablo En asuntos personales se ha cuidado Sabe bien cuando hay que hablar No permanecer callado Es amigo del amigo Y no se olvida de la gente Que en las buenas y en las malas lo ha apoyado Me retiro por ahora y nos miramos Es el plebe Gaby Rojas El locutor de la radio Es el plebe Gaby Rojas